Y al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, otorgó la orden libertadoras, libertadoras de Venezuela post-mortem al destacado maestro periodista Eleazar Díaz-Rangel. La condecoración fue otorgada en reconocimiento a quien en vida defendió eternamente la verdad. Su militancia política en las ideas revolucionarias y de izquierda no impidieron de modo alguno que practicara un periodismo riguroso, crítico, constructivo. Así que Eleazar Díaz-Rangel nos deja no solamente un legado, sino que continúa dándonos clase desde el lugar donde esté, desde sus cenizas esparcidas en Sabaneta de Varinas, donde nació, sigue dando clase sobre el respeto del hombre por el oficio que ejerció compasión. Esta orden es otorgada a mujeres y hombres que en ejercicio de sus actividades han contribuido a la formación de la patria y su legado lo hace merecedor. Al hombre que sin ningún escúrpulo le daba a uno la orientación, le enseñaba lo que tal vez no habíamos recibido en teoría en las aulas de clases de la Universidad Central, no los daba en el devenir del día a día de la evaluación de la noticia, de la captación de la noticia, de la presentación de la noticia. Era verdaderamente un maestro, un maestro del periodismo, historiador, amigo. Eleazar Díaz-Rangel siempre dijo, siempre informó la verdad y que sus noticias eran investigadas y que cumplía con lo que decía García Márquez como el periodismo es el mejor oficio del mundo, que él decía que para ser periodista tenía que cumplir con tres cosas, que eran decir la verdad, investigar y tener ética. Entonces esas tres cosas, la ética, la investigación y la verdad, eran fundamentales en el periodismo que hizo el profesor Eleazar Díaz-Rangel. Con casi 70 años de trayectoria periodística, sus amigos lo describen como una persona excepcional, cuyo nombre continuará dando lecciones más allá de su partida. Como un hombre íntegro, cabal, a veces la gente creía que era duro porque siempre sus últimas palabras eran dar ejemplo y eso hicimos. El ministro Ernesto Villegas informó que será incorporado al catálogo de la Biblioteca Nacional de Venezuela la colección Eleazar Díaz-Rangel. 6068 ejemplares que fueron donados en vida por el profesor para que las nuevas generaciones puedan sumergirse en su contenido. Marbeli Fernández, La Noticia.